¿Qué peligro tiene el del Smart? ¡Si es que me lo temía! ¡Mierda! ¡Hostia puta! Creo que lo he matado. ¡Mierda, mierda, mierda! Ya no voy a tener los 15 puntos. ¿Señor? ¿Señor, se encuentra... ¿Bien? ¿Dónde está? Bueno, sin cuerpo no hay delito, así que... Voy a deshacerme de la moto. Aunque hace años que no conduzco una. A ver, ¿primera? ¿El epíclico? ¿Segunda? ¡Ay, May! ¿Cómo anda esto? Y me dice Juan... Disculpe, ¿le interesa mucho la conversación? ¡Es un pierdo! Vámonos, Juan, estaban hablando de ti. ¿O sabéis ese que dice qué es lo que separa a las personas de los animales? ¿El Mediterráneo? ¿Pero qué pasa? ¿No lo entendéis? ¡Es humor negro! Joder... Siguen obras la Sagrada Familia. No me jodas, ¿quién coño la está construyendo? Políticos no dan palo al agua. ¡Hostia puta! ¡Si están rodando Fast and Furious! Eh, tenéis que repetir la toma, ¿eh? ¡Señora, que yo también quiero un autógrafo de Vin Diesel! ¡Vin! ¡Vin! Creo que Vin ha muerto. ¡Mayday, capitán del Costa Concordia! ¡Vamos a morir! ¡Pero qué hace, cabrón! ¡Que solo hay un paracaídas! Pues al final sí que iba a llover. Espero no resfriarme. ¡Ahí va! ¡Un indigente! ¡Vamos a ver qué necesita! Amigo, por favor, necesito ayuda. Un poco de dinero para poder comerme, amigo. Por favor, no tengo nada. ¡Ayúdame, amigo! Espero que tengas suerte. Por favor, puto negro insensible. ¿Qué me ha llamado? ¿Me ha llamado insensible? ¡Toma y sopla mocos, insensible yo! ¡Y ayudas, escribe sin H, paleto! Insensible. Muy bien, recluta. Vamos a realizar la prueba de armamento. Utilice el cañón. Todo parece correcto. Pase ahora a los misiles pesados. Señor, hemos perdido a otro piloto. ¿Qué coño estamos haciendo mal? ¡Con ese te mando en cuenta! ¡Eso es mejor!